en el capítulo anterior de javascript mencioné que vamos a hablar cuatro capítulos sobre javascript asincrónico este es el segundo faltarían dos más y en este capítulo vamos a hablar sobre javascript asincrónico en el capítulo anterior número 63 hablamos sobre los callbacks los ejemplos fueron muy simplificados el propósito era mostrar la sintaxis de las funciones de callback pero en el mundo real los callback se usan como funciones o métodos asincrónicos un ejemplo típico es el método o función sectimeout de javascript al usar la función o método sectimeout de javascript puedes especificar una función de callback para que se ejecute en un tiempo de espera determinado si usas el método o función secinterval de javascript puedes especificar una función de callback que se ejecutará en un intervalo de tiempo determinado o de forma repetitiva veamos ejemplos en el código para ver más sobre javascript asincrónico acá al lado izquierdo tengo mi código javascript y acá al lado derecho mi página html en donde voy a mostrar cualquier resultado exactamente voy a mostrar los resultados en medio de estos dos párrafos acá en este espacio en blanco vale vamos a hacer uso de la función métodos sectimeout de javascript entonces acá voy a escribir así sectimeout y dentro le voy a pasar mi función vamos a ponerle así mi función coma y vamos a ponerle un tiempo para que se ejecute la determinada tarea le voy a poner por ejemplo 5 segundos se especifica con 5000 que serían sin milisegundos pero de estos 5000 son 5 segundos y si le quiero poner 7 segundos sería 7000 y si quiero poner 10 10 segundos sería 10.000 o si quiero poner un minuto que son 60 segundos sería 60.000 y si quiero poner dos minutos sería el doble de 60.000 que sería 120.000 así es así es como se maneja entonces solamente quiero 5 segundos le pongo 5.000 vale acá punto y coma y acá abajo voy a escribir mi función está acá mi función la voy a crear acá quiero función acá pongo mi función paréntesis y llaves y simplemente lo que voy a hacer es mostrar un mensaje pasado 5 segundos y luego acá document.yc element by id lo voy a enviar al spam con id datos acá en medio en este espacio en este espacio en blanco hay un spam con id datos si voy a cambiar archivo html voy a abrir acá en el editor de código este archivo index.html que ha abierto tiene acá un spam id datos y este spam id datos está acá en medio es un espacio en blanco entonces acá voy a mostrar el resultado casi en todos los capítulos uso este spam id datos pero es importante volver a recordar entonces lo mando ese spam con id datos de acá spam con id datos y luego le paso punto inner html y acá voy a mostrar un mensaje bienvenido a la comunidad nube colectiva tú le puedes poner un mensaje más corto no yo le he puesto así para este ejemplo ok acá punto y coma y eso es todo entonces voy a actualizar acá en la página ahorita y vamos a contar 5 segundos y debería mostrarse este mensaje bienvenido a la comunidad nube colectiva y acá con nuestro método se activa y acá con nuestro método se activa y viene con llave script y el hecho que se ejecute mi función esta mi función es la que está acá se debe ejecutar después de 5 segundos vale entonces una vez que actualice esperamos 5 segundos y se va a mostrar el mensaje que hemos definido acá bienvenido a la comunidad nube colectiva actualizo y contamos 1 2 3 4 y 5 y acá se mostró el mensaje bienvenido a la comunidad nube colectiva entonces estamos mostrando ya llave script de manera asincrónica exactamente o no es tan tan asincrónico como como quisiéramos ver pero esto ya es una idea una base de por donde vamos ya que hay tareas que se realizan en segundo plano sin necesidad de que los veamos de manera asincrónica pero acá he impreso después de 5 segundos este mensaje para que veas como funciona la sincronía en llave script vale y hemos hecho uso de este método setime out tal como mencionamos acá en la diapositiva séptima vale ahora yo también podría pasar acá en en el séptima yo podría pasar la función completa por ejemplo podría poner así acá le pongo función la clara reservada función ahí va el nombre de la función función después de acá de función paréntesis de acá llaves y acá también iría llave de cierre pero este 5000 bueno 5000 ya andaría ahí acá cerramos no acá sería así cerramos la llave y después de mi función sería paréntesis y acá iría un mensaje por ejemplo vamos a ponerle nube colectiva nomás nube colectiva ese mensaje que imprima y después de esta bueno acá por buenas prácticas después del paréntesis punto y coma para cerrar cerramos también la llave y acá iría en vez de este punto y coma aquí iría coma y el tiempo sería 5000 y cerramos el séptimo punto y coma ok entonces vamos a comentar esta función de acá para que no se cruce entonces después de 5 segundos se va a ejecutar ya es decir esta función de acá ah no vamos a descomentar esta función de acá ok es decir acá hemos metido una función mi función la misma que acá y acá le como argumento le puedo pasar value por ejemplo entonces que pasa si yo actualizo contamos 1 2 3 4 5 y se me mostró a los 5 segundos bienvenido a la comunidad nube colectiva bueno lo que pasa es que acá yo tengo este mensaje pero vamos a borrarle este mensaje y acá le ponemos value ¿por qué value? porque acá estamos pasando como argumento value y ¿por qué le he puesto value acá? porque quiero que se muestre este mensaje acá a la nube colectiva ok voy a actualizar 1 2 3 4 y 5 segundos y se mostró el mensaje nube colectiva que es lo que estamos haciendo estamos pasando estamos pasando una función para que se muestre este mensaje nube colectiva dentro del secti mao pero aún acá hemos puesto document.jlm element by id datos para que mande mande ese ese span con id datos el mensaje entonces también podemos hacer este formato para pasar a una función y mostrar o ejecutar una determinada tarea en este caso estoy mostrando estoy mostrando un mensaje ahora también puedo hacer uso del método secinterval el que mencioné acá en la diapositiva vamos a ver cómo sería vamos a poner acá así método sectimeo método para tener estar ordenado sectimeo y acá abajo vamos a ponerle método secinterval para saber que estamos hablando acá voy a comentar este código para que no se cruce con el código que vamos a crear en cuanto al método secinterval por ejemplo yo puedo hacer así secinterval este es un método una función nativa de javascript acá le voy a pasar mi función y vamos a ponerle tres segundos por ejemplo tres tres segundos ahí punto coma ahora vamos a crear mi función función mi función el editor de código me escribió automáticamente toda la estructura de una función y si es bueno mi editor de código es y me trae esa funcionalidad básicamente estamos escribiendo una función que la vamos a llamar acá mi función igual que acá creamos mi función bueno acá no le pasamos todavía ningún argumento y acá vamos a crear una variable dentro una variable llamada leg de igual new voy a llamar a mi objeto date para las fechas de javascript y acá document punto y element by y envío resultado igualmente al spam con al spam con id datos punto html igual y acá voy a obtener la hora el minuto y segundo entonces paso la variable la variable que he definido aquí de punto y para obtener las horas la hora actual más voy a poner así dos puntos como formato horario que reloj más d.j minutos serán los minutos estos estos son métodos nativos de javascript para tener las horas y los minutos en este caso y ahora por último vamos a obtener le pongo dos puntos y vamos a tener ahora los segundos jx jx seconds este es un método también nativo javascript para obtener los segundos ok entonces lo que voy a hacer es actualizar acá y a los tres segundos se ejecuta la tarea vamos a actualizar uno dos tres y bueno no se está ejecutando al parecer acá hay un error voy a presionar f12 en la consola y acá me tiro un error jx second no ha sido definido bien vale vamos a ver acá es el que he puesto acá jx second acá me faltó pasar la variable d punto esa variable d es la que llama el objeto date que devuelve la fecha la hora minuto y segundo ok voy a volver a actualizar y después de tres segundos se va a ejecutar la tarea actualizo uno dos y tres y me está mostrando la hora actual 5 y 43 con 12 segundos o sea si está ejecutando digamos como puedes ver cada tres segundos me está mostrando la hora puedes ver acá mira los los segundos cada tres segundos va pasando y si queremos mostrar como si fuera un reloj acá lo puedo poner en vez de tres segundos un segundo grabo y esto lo hizo y mira el segundero acá como me está contando 8 39 40 41 42 43 44 45 entonces está contando netamente como el reloj y eso es lo que hace ese interval a diferencia del que usamos anterior sec time out se ejecuta una tarea una sola vez después de un determinado tiempo pero sec interval ejecuta la tarea cada determinado tiempo ok muchas veces hasta que nosotros mediante programación también le podemos decir alto ok ese sec interval también podemos cargar archivos una vez que los archivos ya se han renderizado por completo podemos mostrarlo vamos a hacer por ejemplo acá un ejemplo de cómo esperar archivos esperar archivos de manera asíncrona o asíncronica voy a comentar este código por si me tiraba un error para que no se cruce entonces acá por ejemplo voy a crear una función llamada mostrar archivo ok vamos a mostrar un archivo html o una imagen ahorita lo vemos pero vamos a sacar este código acá le pongo algo por ejemplo le paso un a mi función mostrar el archivo le paso un parámetro llamado algo y dentro le hago un document .yek element 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 by id lo mando igual al span con id datos .yner .yner html igual le paso algo este algo es el que definí acá como parámetro mi función algo y acá entonces voy a voy a crear una función obtener archivo obtener archivo y acá voy a pasar voy a crear un callback voy a poner mi callback le puedes poner el nombre de tu callback que desees y acá entre paréntesis voy a crear una variable el deck rec igual nuke voy a llamar a xml http el request este es un este es nativo de javascript si vamos si vamos a sacar el buscador y buscamos ese term sdi acá no dice este es un objeto xml ttp xml http request es un objeto javascript que fue diseñado por microsoft y adoptado por mozilla apple y google actualmente es un stand de la w3 proporciona una forma fácil de obtener información de una url sin tener que recargar una página completa una página web puede actualizar solo una parte de la página sin interrumpir lo que el usuario está haciendo xml http request es ampliamente usado en la programación ajax exacto con xml http request vamos a obtener información de un url sin tener que recargar una página completa eso es ya ves que diga sincrónico mostrar datos sin recargar la página tú sabes que si presionamos f5 pues si presionamos f5 constantemente hace doble tarea vuelve a recargar todo el script de la página todos los scripts que tenga pero si usamos llavejirga sincrónico no necesitamos recargar la página se va a ejecutar estando la página cargada pero vamos a continuar acá para que veas el ejemplo de cómo va a funcionar entonces acá llamo a mi variable rec esta rec es la que definía acá arribita le pongo punto con open abrimos el archivo que queremos obtener aquí el método vamos a usar jek porque queremos obtener si queremos enviar datos al servidor pues acá le tendríamos que poner post pero como vamos a usar vamos a obtener un archivo entonces le ponemos jek para obtener no te preocupes todas esas cositas vas a ir aprendiendo conforme aprendas o domines y vayas teniendo experiencia en llavescript así que no te asustes todos aprendemos de cero no hay problema y acá el archivo vamos a ponerle un archivo html ok vamos a ponerle un archivo una página postre .html es una página html que va a tener un texto una imagen un postre ok acá punto y coma y acá nuevamente llamo mi variable rec punto un log o sea al cargar cuando ya esté listo vamos a hacer así rec punto un log igual acá vamos a definir una función esta función que va a hacer va a verificar si el estado rec punto status es igual a 200 cuando una página o un archivo ha cargado correctamente internamente los navegadores lo procesan como 200 como un estado ok que ha cargado bien el recurso entonces si el archivo postre.html ha cargado correctamente con el estado 200 pues llamo mi callback este mi callback es el que le pasa acá arriba tis punto res ponse text ok acá punto y coma no necesitas aprenderte todo al menos por ahora tú estás aprendiendo de repente recién ya ves que digas sincrónico hay unas cositas que de repente te confunden pero poco a poco no te quiero llenar quiero que veas cómo funciona el ejemplo final para que tenga más claro el idea acá if luego se le pone un else recuerda el capítulo ya ves donde hablamos de if else ahí se te explica cómo funcionan y acá llegamos nuevamente a mi callback este mi callback es el que pase acá como argumento mi callback que muestra un error error los puntos más paso laboral rec punto status punto y coma y después de acá bajito aquí no ok acá bueno qué pasa que esta función de acá es otra función aquí tengo que cerrarla ahí cierro esa función y acá abajo este acá esto lo vamos a pegar acá dos dos tres cuatro vamos a ordenarla ahí está después de esta segunda llave vamos a ponerle la variable rec esta variable rec es la que definí acá arribita que contiene este objeto xml http request y hago que envíe con zen esto también forma parte de xml el http request para hacer tareas asíncronas y acá al final voy a llamar a mi función obtener archivo esta función tener archivo es la que he definido aquí y dentro como argumento lo voy a pasar la función de arriba que quiere mostrar el archivo ok mostrar el archivo coma ok yo acá tengo este archivo puedes ver que acá estoy llamando el archivo postre.html yo acá tengo un archivo llamado postre.html si lo abro me muestra una imagen de gelatina simple con un texto de descripción ok este es el archivo que voy a mostrar de manera asíncrona y acá dentro de la carpeta imagen tengo la imagen de la gelatina ahí la estoy poniendo acá tengo este archivo postre.html tiene una imagen simple como te mostré y un párrafo y varios párrafos que describen ese postre que es gelatina ok entonces que va a pasar acá voy a actualizar ahorita y el archivo postre.html una vez que haya cargado correctamente se va a mostrar acá en este espacio entonces voy a actualizar actualizo y parece que hay algún error no hay problema somos programadores para eso estamos para reparar los errores presionamos F12 y acá me dice que me está bloqueando el archivo de un origen nulo por el tema del protocolo bien este error de aquí se debe a que muchos navegadores actuales bloquean las las peticiones desde lugares extraños en este caso yo estoy como puedes ver acá arriba mira la url he abierto simplemente el archivo o sea lo que he hecho es así abro el archivo index.html y ya lo estoy viendo acá al lado izquierdo acá al lado izquierdo pero entonces lo que voy a hacer es meterlo a un servidor ok solo para probar yo tengo acá un servidor que se llama SAN este acá te permite crear servidores locales voy acá a explorer acá voy a meter en htl2 SAN y acá voy a mover estos archivos de acá este capítulo ya ves que es así crónico mejor este de acá este director de archivos ok voy a copiarlo y meterlo acá al director del servidor SAN ok acá en archivos entonces voy a ir acá al navegador y voy a ver así localhost SAN es un servidor local más adelante vas a aprender conforme vayas aprendiendo el desarrollo web aparte de SAN existe en otro tipo servidores y acá está el director de archivos que acabo de mover y si ingreso como puedes ya me cargó la gelatina de fresa y puedes ver si presiona F12 ya no me tira ningún error en la consola ¿no? porque está funcionando ¿te acuerdas que no me cargaba la imagen de la gelatina con su texto ok entonces si yo actualizo nuevamente me está cargando el contenido de manera sincrónica que quiere decir esto acá cuando ya el archivo tenga un estado de 200 200 en los navegadores lo califican de 200 a un contenido cuando ya ha sido cargado correctamente una vez que está ha sido llamado y cargado correctamente ya lo mostramos acá en el navegador no se ve mucha diferencia si actualizamos parece que no pasará nada parece una página normal pero hay cosas que se pueden agregar acá y poco a poco lo vas a ir aprendiendo no te preocupes incluso podemos hacer que se cargue cada cierto tiempo después de 3 segundos por ejemplo y encima poner una imagen un texto que iría cargando o loading y después de 3 segundos o cuando ya está cargado la imagen desaparece ese texto loading o cargando y carga el contenido pero este es una base este código una base de lo que sería llaves kirka sincrónico poco a poco lo vas a ir aprendiendo así que no te asustes pero es importante que tengas esta noción esta base de llaves kirka sincrónico bien hasta aquí este capítulo sobre llaves kirka sincrónico nos vemos en el siguiente capítulo de este curso gratuito de llaves kirka desde cero